Muchas gracias, y debido a esta situación y al alto volumen de deportaciones, ciudades de la frontera en México se están saturando y cada día se necesitan más refugios para recibir a los indocumentados. Mexicali, una ciudad fronteriza con California, ha sufrido una enorme transformación en los últimos años. Miles llegan mensualmente deportados desde Estados Unidos y la mayoría van a parar a este lugar, lo que es ahora el Hotel del Migrante, tuvo en su momento una época de oro. Era el lujoso Hotel Centenario, donde llegaban millonarios de México e importantes hombres de negocio de Estados Unidos. Hoy sus pasillos y sus cuartos acogen a otro tipo de huéspedes. Hombres y mujeres sin dinero, desahuciados, abandonados ahí por las autoridades y con derecho a estar solo unos días. Por tiempo limitado les dan comida, a veces ropa vieja, y unos pocos pesos para comprar un pasaje al interior de México. Muchos llegan aquí sin experiencia y con el deseo de regresar a Estados Unidos. Te amo también, mamá, y te extraño mucho. Y prefieren quedar sin Mexicali antes de regresar a sus pueblos de origen. Y es así, como muchos jóvenes caen en las redes de los cárteles o son reclutados por los sicarios del narco, iniciándose en una vida de terror y peligro que los llevará indefectiblemente a la muerte. Mientras tanto, el viejo centenario será testigo de familias separadas, sueños rotos, deseos incumplidos, dramas e historias que nunca se conocerán. Joel Burgos, cierre de edición.